Como justo es una canción que habla de fotos Y justo hoy, cumpleaños, una queridísima fotógrafa que se hizo en Doraña Se la quiere dedicar Con un gol cumplea feliz Doraña ¡Felia! ¡Felia! Lente, no registe tu porqueria Puc silica, de tus manos, de altura de después Lente, no registe nuestro ayer Ayer, antes de hermanos, triángulos y tres ¡Felia! Y quien no sabe no entiende Y quien sí sabe defiende que está bien Que está bien Que está bien Y la foto no es más que miedo a no acordarme, la foto no es más Y la foto no es más que miedo a no acordarme, la foto no es más Mente no registra conexión, ideas que murieron sin hacer canciones Que no llego a componer Mente no registra un adiós, que no fue dicho Mente no registra un adiós, que no registra un adiós Y quien no sabe no entiende Y quien sí sabe defiende que está bien Que está bien Y la foto no es más que miedo a no acordarme, la foto no es más Y la foto no es más que miedo a no acordarme, la foto no es más Y la foto no es más que miedo a no acordarme, la foto no es más Y la foto no es más que miedo a no acordarme, la foto no es más